Robotech, la saga de macros. Robotech, la saga de macros. La saga de macros. En el último episodio, mientras Rick se reponía de las heridas sufridas al defender al SDF-1 de un ataque sorpresa en Traedy, Roy Fokker resulta mortalmente herido. Este es un incidente trágico que deja una sombra de dolor en la tripulación de la Fortaleza, especialmente en Claudia. Control de tierra NAC al SDF-1. Responde inmediatamente. Control de tierra NAC al SDF-1. SDF-1 responde a control de tierra NAC. Le hablará el Capitán Global. Cambio. Capitán Global, volar a baja altura en centros urbanos está prohibido, excepto en casos de emergencia. Pues esta es una emergencia. Tenemos que volar bajo. Mantendremos esta altitud mientras tengamos una población de 56 mil civiles a bordo. Pero señor, provocan pánico entre la gente en tierra. Eleve su altitud y diríjase al océano inmediatamente. Es una orden. ¡Cumpliré sus órdenes si me permiten bajar ahora mismo a todos los civiles! Señor, eso es absolutamente imposible. Nadie debe abandonar la nave. Asumo que no desobedecerá a las órdenes directas del cuartel general. No es mi intención, pero nuestro control gravitacional está fallando y las vidas de los civiles están en juego. Capitán Global, abandone la zona ahora mismo. Es una orden. No cesaré hasta que cambien estas órdenes. Señor, perdone la franqueza, pero debo decírselo. ¿No será muy peligroso retarlos de ese modo a través de la radio? Vanessa, el SDF-1 es un símbolo de fuerza para las tropas de la Tierra Unida. Si se supiera que el capitán se niegue a ejecutar órdenes, el cuartel general perdería su poder, ¿cierto? Sí, y existe la posibilidad de que nuestra comunicación haya sido monitoreada. ¿No es eso lo que esperaba, señor? Ambas tienen razón. Aun cuando me procesará por esto, es algo que debo hacer para lograr hacerlos cambiar. ¿Usted cree que el cuartel general cambiará de decisión, señor? Lamento decir que probablemente no. ¿Qué? No, capitán, no entiendo. Si los militares no me dan el permiso directo de liberar a los civiles, quizá alguien en el gobierno escuchó y esté haciendo algo. Y ahora olviden lo que acabo de decir. Apreciamos mucho que confíe en nosotras, señor. Sí. Gracias, capitán. Continúen. Bueno, creo que iré al comedor a tomar un café. Necesito un descanso. Te alcanzo en un minuto. Bien, te espero. Ay, pobre Claudia. Se está esforzando por ser valiente. Lo sé. Me parte el corazón imaginar cuánto extraña al comandante Fokker. Sí, a mí también. Acompáñala, Lisa. Nosotros nos haremos cargo de esto. No, 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 no. ¿Dónde estás? No sé. Quizá prefiera estar sola por el momento. ¿Rick? No tenía idea de que estuvieras aquí. Necesitaba respirar aire puro, es todo. Además, empezaba a desesperarme en la cama. ¿Tú me entiendes? Ah, por cierto, ¿qué sucederá con todos los civiles que están a bordo? Aún no sabemos, pero por ahora tendrán que permanecer aquí. Rick, esa chica que se escucha cantar es tu novia, ¿verdad? ¿Aún están juntos? Sí, dentro de lo que podría esperarse, creo. Pasa gran parte del tiempo con su primo, Lynn Kyle. Rick, me alegra mucho que ya estés bien. Gracias. No sé por qué me resulta tan diferente. Con estos civiles a bordo, menos mal que nuestro equipo de robotecnia ha desarrollado un equipo de defensa para toda la nave. Es mucho más eficaz, ¿no crees, Lisa? Mucho, Rick. Es más efectivo que la barrera de alta precisión, solo que no puede operarse por periodos demasiado largos. Entiendo. Si los entraed y dan un ataque masivo, todos moriremos a bordo, ¿verdad? No podría contestar eso, pero sí te diré una cosa. Espero que jamás debamos enfrentar esa situación. También yo, Lisa. También yo. ¿Te sientes bien, Min May? Creo que sí, pero estoy tan cansada que me duele la cabeza. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Te ves muy extraña. No es nada. Necesito descansar. Es todo. ¡Min May! ¡Min May! ¡Oh, no! ¿Puedes escucharme? ¡Contéstame, Min May! Respóndeme, por favor. ¡Capitán Global! Estamos recibiendo un mensaje codificado del cuadrante de Ontario en Norteamérica. ¿El cuadrante de Ontario en Norteamérica? ¿Qué querrán? Este es el mensaje descifrado. Viene del alto mando. Recibiremos a los residentes civiles del SDF-1. ¡Capitán! ¡Es maravilloso! ¿En serio? Finalmente lo logramos. Claudia, oriente el curso hacia el cuadrante de Ontario de inmediato. Sí, señor. Cancelar curso anterior, establecer nuevo destino. Hacia el cuadrante de Ontario como lo ordenó. No, no puede ser. ¿Por qué nos ordenan que no ataquemos la fortaleza? No sé la razón, pero la orden es muy clara, Kairon. Y solo para asegurarme de que obedezcas, hasta que la operación haya concluido, será solo un observador. No juegues conmigo a Sol y a la nave se quedará en un planeta adoptivo. Correcto. ¡Entonces es el momento ideal! ¡Destruyámonos a todos! ¡Mientras estén juntos! ¿Kairon? ¡Kairon, contéstame inmediatamente! ¡Responde! ¿A Sonia? Me alegra que estés aquí, Mirilla, porque necesito que me ayudes con Kairon nuevamente. Yo... ¿Mirilla? ¿Qué pasa? Comandante, solicito su permiso para convertirme en espía microniana. ¿Qué? ¿Bromeas, Mirilla? ¿Por qué un excelente piloto como tú querría convertirse en espía microniana? No tiene sentido. ¡A Sonia, por favor! ¡No tengo opción! Ah, entiendo. Tras mis victorias en batalla contra las fuerzas Robotech, finalmente he sido derrotada por un microniano. Me convertiré en una microniana. ¡Debo destruir a ese piloto! ¡Debo hacerlo! ¡Rick! ¡Rick! ¿Por aquí? Vengo detrás de ti. Hola, Rick. ¿Qué haces? ¿Qué tal, Max? Hola, Ben. Solo dándole mantenimiento. Sí, no me sorprendió cuando Lisa Case nos dijo que estabas aquí. Oigan, muchachos, este es el avión del comandante Fokker. ¿Vas a pilotearlo? Sí. Tuve la suerte de que me lo asignaran al perder el mío. Es irónico, ¿no creen? Sí. El comandante Fokker siempre se enorgullecía de que jamás lo habían derribado. Y ahora que no está, yo me quedo con su avión. Yo, que siempre he sido derribado. Es irónico, solo eso. Ah, por cierto, ¿supiste la última noticia, Rick? Pronto se irán los civiles. Acabamos de escucharlo. Oye, eso sí que es grandioso, Max. Sí, al parecer el cuadrante Ontario de Norteamérica los recibirá y mañana el Capitán Global hará un anuncio oficial. Entiendo. Mmm, pero queremos saber si te gustaría ir a la ciudad con Max y conmigo a celebrarlo anticipadamente. Además, te caería bien distraerte un poco, ¿no? Bueno, chicos, es tan buena idea que yo invito. Vaya, ¿qué opinas de eso, Max? ¿No crees que es algo digno del nuevo piloto del Skull 1? Vamos, antes de que se arrepienta. Recuerda que debes esperar a que me aproxime a la fortaleza y active el dispositivo de microondas para que desciendas con tu flota. Aunque la atmósfera de la Tierra dificultara las maniobras, no mereceremos. Los informes indican que los micronianos se preocupan mucho por su planeta. Así que iniciaremos ahí la batalla y su planeta será nuestro. ¿Alguna pregunta? No, señor, pero contradecimos las órdenes, ¿cierto, señor? Lleva a cabo tus órdenes. Yo me encargaré de ellas cuando regresen. Capitán Global, una flotilla de naves enemigas apareció en el radar y vienen en esta dirección. ¿Estás segura? Sí, señor. Justo cuando entrábamos en el cuadrante Ontario. Tiene razón. No podemos arriesgarnos a librar una batalla aquí. Comandante Hayes, ordene una alerta roja para todos los pilotos. Sí, señor. Aquí tiene, señor. Carne asada gigante término medio. Muchas gracias, amigo. Mmm, huele delicioso. Espera, Ben, creo que es demasiada comida. Tengo tanta hambre que quizá ordene otro. Atención a todos los pilotos de combate, alerta roja, alerta roja, alerta roja, esto no es un simulacro. Atención a todos los pilotos de combate, alerta roja, alerta roja, alerta roja, esto no es un simulacro. Parece que es en serio. Claro que es en serio, Max. Listo para usar tus zapatos. Aunque espero que no sea así. No me malinterpretes, pero me tardaré un poco en acostumbrarme a pilotear tu nave en combate. Listo para despegar. Entendido. Bueno, amigo. Va por ti. Aquí Escuadrón Skull. Nos vamos ahora. Entendido. Leader Skull, estamos en el aire. ¿Acaso dijo Leader Skull? Así es, Claudia. Es el teniente Rick Hunter y piloteará el avión Skull del comandante Fokker a partir de hoy. Bueno, a Roy le hubiera gustado. Haremos una breve pausa. En un momento continuamos con Robotel. Ya regresamos con Robotel. Aquí Leader Skull, Escuadrón. Tengo al enemigo en la pantalla. Haremos contacto en 15 segundos. ¿Ambos están listos para esta misión? Por supuesto, teniente. Listo para el combate. Ya están ahí. Mantengan listas las armas y apunten bien. ¡Ataquemos! ¡Cuidado, Leader Skull! ¡Cuatro enemigos lo persiguen! Gracias, Ben. ¡Mira esto! Esa fue una buena demostración de vuelo, pero debería ser más cuidadoso. ¿Estás bien, Ben? Sí. Pues ten más cuidado, amigo. Vaya que sí. Señor, parece que la saturación del radar está funcionando. ¿Podemos proceder? Sí. Todas las naves procedan según el plan y avancen sobre el planeta. Señor, la imagen del radar se vuelve inestable. Interfiere en nuestra señal una cosa tras otra. Coloquen el nuevo sistema de barrera de defensa y prepárense para ataque enemigo. Si activamos el nuevo sistema de defensa, no inutilizará el sistema de armamento. Entiendo el problema, pero debo considerar la seguridad de todas las personas a bordo. Ahora active el sistema de defensa y déjelo en espera. Sí, señor. Preparen el nuevo sistema de defensa. Preparen el nuevo sistema de defensa. Miri, ya esto es peligroso. ¿Estás segura de que quieres abordar la nave microniana sin ningún arma? ¿Por qué? ¿Por a Sonia? Temé que esta operación será todo un fracaso. Está disgustada, pero no conmigo, sino con Kyron, quien siempre echa a perder sus planes. Olvídalo. Solo llévame a la nave microniana. Kyron llamando a Grel. Responde inmediatamente. Kyron llamando a Grel. Aquí Grel. Nos encontramos sobre la superficie esperando nuevas órdenes. Excelente, Grel. Has hecho un trabajo estupendo. Ahora preparen su ataque, pero no habrá fuego hasta que yo llegue allá. Como tenia. Tengo a la vista crucero Centraedi. ¿Los ves, Lisa? Sí, teniente. Capitán, enemigo a la vista. Activen la nueva barrera de inmediato. Activen la barrera omnidireccional. Activen la barrera omnidireccional. La barrera opera a toda capacidad, Capitán. ¿Qué sucede? Hay un enorme campo de energía rodeando la nave microniana, señor. No importa. Abran fuego. 98% de un en blanco. Veamos. ¿Qué? No puede ser. La barrera omnidireccional es un éxito. Sí. Es asombroso. A pesar del último ataque, la barrera sigue funcionando. Espero que la gente a bordo esté a salvo. Es un campo de energía diferente a todo lo que hemos visto. Parece que protegerá a toda la nave de nuestros ataques. ¿Y ahora qué? Continúen disparando hasta que ordenen lo contrario. Capitán, los enemigos han penetrado la zona amarilla y continúan atacando. No dejarán de hacerlo hasta vernos destruidos. Señor, ¿podríamos comunicarnos al alto mando y pedirles que envíen refuerzos? No ayudará. Además, el capitán sabe que si lo solicitamos, nos ignorarán. ¿Es por qué hemos insistido tanto acerca de los civiles, capitán? No lo creo, Kim. Está relacionado con nuestra proximidad con la Tierra. Señor, un mensaje. Capitán Global, tenemos serios problemas. El sistema de defensa está sobrecargándose. ¿Qué? Teniente Hunter, la situación se está tornando desesperada. Debe alejar al enemigo de la nave antes de que caiga la barrera o si no... O ya no quedará nave para regresar a casa. ¿Eso querías decirme? Sí, se ve muy mal. El capitán Global desea que sepas que las vidas de quienes estamos a bordo están en tus manos. Lo comprendo. Ven, Max, estas son las órdenes de combate. Atacaremos a las naves enemigas de Alpha, Romeo, Tango, 1-8. Escuchamos la conversación, Rick, y sabes que te seguiremos hasta el fin. Estamos contigo, Leader School. Bien. Veamos si podemos causarles algún daño, chicos. ¡Ahora! Sus lecturas de energía comienzan a decaer. Están en el límite. Los micronianos son mis. Señor, tenemos problemas. Los generadores 4 y 7 pierden potencia por el calentamiento. Cambia subsistema, Claudia. Sí, señor. Señor, los circuitos del campo exterior se sobrecargan. El convertidor número 7 sobrepasó su límite. Líder School, mantenga su línea abierta para órdenes de emergencia. Señor, el enemigo continúa su ataque y mantiene velocidad. De curso, entraron a la zona de peligro, capitán. El sistema de barrera está sobrecargado. Evacúen el área de inmediato. Todos afuera. Está llegando un punto crítico. Capitán, va a explotar. Escuadrón School, emergencia. Evacúen el área enseguida. ¿Evacuar? ¿Por qué? El sistema de barrera desatará una reacción en cadena. Tienen que dejar el área de inmediato. Escuadrón School, despejen el área. ¡Rick! Pronto salgamos de aquí y ofereceremos. Ven, debes apagar tu quemador auxiliar ahora. ¿Me escuchas? ¡Es demasiado tarde, Rick! ¡No puedo! ¡A ver, no! Médicos, le dices al cuento de operaciones de defensa. Daños al cuente. Toda la flota enemiga ha sido destruida, Capitán. Y la superficie terrestre fue devastada en un diámetro de 56 kilómetros. Debido a que nos encontrábamos en el centro, logramos sobrevivir. ¡Capitán! ¡Un mensaje del subcomandante del cuadrante Ontario! Quiero verlo. No, mejor lo veré en mi cabina. La energía que absorbió la barrera reaccionó en cadena. La explosión destruyó una superficie de 56 kilómetros de radio. Y ahora el subcomandante del sector Ontario denegó el permiso para que desciendan los civiles. Lisa, informa al Capitán Global que perdimos a Ben Dixon. ¿Cómo lo siento? Gracias, Lisa. Rick, las personas a bordo están agradecidas. Pero jamás entenderán lo que enfrentaste por ellos. Una pregunta más, Kyle. ¿Qué ha dicho el médico de Min May? Dinos cómo se encuentra. Kyle, ¿acaso se recuperará? Por favor, Kyle, declara algo. Kyle, eres su mejor amigo, primo y cuestelar en su última película. Muy bien, escúchenme todos. Quiero declarar algo respecto a la guerra. Perdimos tantas vidas en esta guerra que ya es tiempo de que acabe. Y con todo lo que está sucediendo, solo pregunta por el estado de salud de Min May en lugar de aquello que es importante. ¿Esto está relacionado con la salud de Min May? ¿O solo con tus... Mira, Lisa, no es la conferencia de prensa de Min May. Claudia, es Kyle. No entiendo por qué con todo lo que está sucediendo ustedes se preocupen por una estrella que se desmayó por exceso de trabajo. Olviden esto y hallemos la manera de que los líderes militares detengan esta guerra. El Micronia no habla acerca de terminar la guerra, ¿eh? No sabe de lo que está hablando. Si eso pasara, sería una negación total de la razón de la existencia. Sí, pero yo en el fondo comprendo a qué se refiere. Ustedes no. Sí. Tienen razón. Esta lucha es una estupidez. Solo produce devastación y destrucción. Lo que está diciendo es que deberíamos rendirnos. Tienes razón, Claudia. No podemos rendirnos ahora. Sería un error. Teniente Rick Hunter tiene una llamada. Teniente Rick Hunter tiene una llamada. Sí, Rick Hunter. Ay, Rick, me alegra escucharte. Quizá ya te enteraste de que estoy en el hospital. Es verdad, pero no quiero que te preocupes por mí. Solo fue el exceso de trabajo. Estaré bien en cuanto descanse un poco. Oye, Rick, ¿por qué no vienes a visitarme? Sería muy divertido. No tienes que traer nada. Solo... En el siguiente episodio, los Centraedi monitorean las actividades del SDF-1, mientras el Capitán Global se prepara a reubicar a los habitantes de Ciudad Macros. La esperanza de todos de regresar a una vida normal en la Tierra desaparece cuando los Centraedi atacan de nuevo. No se pierdan Paraíso Perdido, el siguiente y emocionante capítulo de Robotech. Perdido, el siguiente y emocionante capítulo de Robotech. Perdido, la episodio Lilia H部,γοή profesora de banco cámarante mérito de compradio. La medida paraíso perdido, el siguiente y emocionante capítulo de Robotech. Retabling en la zona de privación nacional. ¡Ah! Gracias por ver el video.